Estremecedor testimonio de un chico que tiene engañados a todos sus vecinos. Este vídeo va para mis vecinos, que dicen que estoy siempre ahí, taca, 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 dale que te pego. Y le voy a demostrar que no, que no es así, que es la lavadora, y es que se ríen de mí, y ya está bien, mirad. ¡Ojo, eh! ¿Es cierto? El taca, taca, taca es del chaval o es de la lavadora. El final de esta historia os sorprenderá. ¡Es buenísimo! Y además, en verdad, era la lavadora. Un electrodoméstico con una vida sexual más intensa y satisfactoria que la mayoría de la gente. ¿Qué provocará esos gemidos? ¿Será el centrifugado? ¿Será el programa especial para ropa delicada? ¿Será el suavizante? Ahora, decidme qué pensáis. Me he puesto como un poco golosa, ¿no? Sí, sí. ¿Os gusta? Sí, me ha recordado, ¿sabéis Julián López en Que se muere a los fuegos? Cuando pensaba, ¡ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! Me ha recordado eso. ¿Os gustaría tener una lavadora sexy así, Dani? ¿Te has puesto golosa tú también? Tata golosa. Los micrófonos. Tata golosa. Uno, dos. Uno de los centrifugados. ¿Y no será una pareja, por ejemplo, de chavales muy jóvenes que viven en el bloque y aprovechan? Y dice, ¿qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto ya? ¿Para que se confundan los sonidos? Son unas horas muy... Ponlo a las dos de la mañana, hombre, que la gente no se confunda. Esas horas son las diez de la mañana, con todo el sol, ya le están dándole. De todas maneras, si hay vecinos, hoy he leído en internet que hay vecinos que le había llamado a uno a las cinco de la mañana, dando unos portazos... Eso no se puede hacer a esas horas, hombre. Que del susto casi se le cae el taladro al hombre. A las cinco de la mañana dando a la puerta. Hay vecinos que de pronto tienen un taladro que tú no sabías, sí, claro.